Hola, soy Ori y aquí estoy con Tennis Elbo 4, seguimos con Karolina Pliskova en este primer año junior. Y bueno, después de aquella semifinal nos quedamos en las puertas en Managua, partido que no pudimos ahí con la beca. Nos ganó 6-4. Tuvimos algún mal torneo, una ronda 1 en Nozarbury y en Kalops. Y hemos vuelto a llegar a semifinales en el torneo actual. Pero nos ha ganado Miori en el Tybre 7-6, partido bastante verdad, terminó ganando el torneo porque era la máxima favorita. Nos pusimos un break arriba, se puso luego ella un break arriba, se acaba para ganar. Hicimos break, sacamos muy bien en el siguiente saque. Enforzo el tiebreak fácil y en el tiebreak no pudimos. Pero es que vaya stats que tiene la italiana. A 62% en algunos, y aunque otros no muy buenos, sí se notó. Entonces, con estos puntos, 15 de semifinales, ya tenemos un ranking que nos sitúa 318. Vamos a subir yo creo que bastante. Cientos y pico. Vamos a probar un torneo de un grado superior. Que no hemos llegado a una final de grado D, que en teorías, pues eso, ir mejorando poco a poco. Nos vamos a situar ahí en el 242, 76 puestos, subimos. Y por qué no, vamos a intentar ir a un grado C, quizá tengamos que ir a alguna clasificación. Tenemos uno en cemento azul y verde, no es el típico que estamos jugando. Pero sí podía, ¿no? En el momento, obviamente, en el Gran Irland nos tenemos que olvidar. Ya para las siguientes temporadas lo veremos. Podemos ir a este, si nos dejan. O este grado C sintético. Este sería también otra buena opción. Pero bueno, vamos a probar aquí. Vale, efectivamente no podemos. Ah, sí. Vale, hay de singles. Sí, pensé que no. Sí, podemos en singles entrar directamente al cuadro final, ya con el ranking que tenemos. Y bueno, tenemos misa suficiente. Capado a 33% los skills, pero nos da para entrenar un poquito. Vamos a entrenar. Esto también, tema físico. Y obviamente, pues, mejorar un poquito. Derecha y revés. Y por aquí nos queda un puntito para el contraataque. Que venga. Bueno, pues entramos aquí en este grado C de Vancouver, en cemento azul y verde. Diferente, ligeramente al que solemos jugar. Yo tengo una jugadora de 14 años con unos stats bastante bajitos. Podrá variar también como nosotras. Pero que por stats deberíamos ganar. Pero bueno, esto nunca se sabe. Tengo otra superficie. A ver si nos adaptamos rápido. No tenemos problemas. Estaba golpeando. Van a la bola. Hay muchos problemas con jugadores de este tipo de stats, que por lo menos no puede devolver el servicio. No estamos muy finas. Si estemos al revés, ahí se viene y se le queda. Que no falla, jugadores con stats muy bajos, pero todo muy compensadito y cuesta fallar. Y con estos servicios, si tiene problemas. A ver, poquito aguantando, posiblemente falle. Ok, corre hacia delante, no lo hicimos bien. Vea pista, pero se fue fuera por mucho. Ahí viene, hace bien. Subida la red. Bonson empieza a irse hacia arriba. Bueno, poco fácil, hemos tenido muchas opciones. Arriba. Un saludo. Tres. lays, dos. Tres. 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 Venga. Tres. Venga. Tres. 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 Ahí viene Reds, desea mucho que no consigamos un punto en Reds, dando confianza ahí también. Vale, ya muy agresiva, viene otra vez subiendo mucho, hay que intentar que el globito puede ser efectivo. Me está poniendo problemas, cada vez que saca se viene bastante arriba. Y es ese balón, usa bola alta sin ser un globo. Aquí le podría causar más problemas que levantar la bola. Buena derecha. Buscando la primera opción de Break. Ahora sí, no llega la primera opción de Break. Me ha quedado un estocado fatal. Pero bueno, vaya cruzado. Vamos a conseguir ese Break. Uy, qué matojada. Me da golpea muy bien. Me ha quedado un poco con ese servicio y nos la comemos. Ojo, 15.30. Vamos a conseguir esto. Entra por poco y hará mucha pista aquí. Buen passing. Seguro ando en el saque. Ando bien el partido ahora. Queda en la cinta. Tento de ataque. Fácil el volea. Tento de ataque. Fícil llegar ahí. Va a tener un servicio cómodo. Asustando ahí, subiendo un poquito la red. Y poniéndole la misma moneda. Casi nos pasa, eh. Osea yo si hubiéramos oleado cómodamente ahí, pero se le quedó en la red. Ahí estos restos largos. Mal leídos. Ahí llegamos muy justos. Treinta iguales. Va a obligar a ganar todos los saques. Esto ya me pasó en el partido anterior. Que vayamos a breca arriba. Se va. Nada. Están en la japan a 5-2. Uffa la línea. Mal va. Volvió un poco mala. Pero vale para el 5-2. Punta, cero dos le falta Pase Voy a abrirme para invertirse para la derecha Eso ya no lo devuelve Bien castigado, Rez Uy, qué mal Un ver passing en esa subida temeraria Estoy llevando en el partido Pero bueno, hay que cerrarla Voy a agarrar la bola De partido Se queda Bien la cinta Buen resto Arriesgando Que he conseguido salvarla Bien Y nos gana el juego Bien Paralelo, ahora que no llegue. Saque abierto, no, devuelve, tres bolas de partido, va a superar nuestra primera ronda de un grado C. Saque bolea, no pasa, no, se va fuera. Seis, tres, sesenta y siete por ciento, por setenta, tres nueve jugadores por siete, once jugadores por diecisiete, ochenta y tres por ciento, un red por cincuenta. A pesar de que nos ha hecho daño, pero, tío, relativamente fácil. Vamos a meternos en nuestros cuartos de final, ante una jugadora ya importante en los tiempos actuales, la alemana Alisson Rieske, como se diga. Ahora ya con un ranking bajo el 200 del mundo, en este circuito junior y con unos stats, vamos a ver, ya bastante decentes. Bueno, vamos a jugarlo, venga. Siete victorias, ocho. Estamos jugando nosotros muchísimos. Muchísimos más torneos que nadie, digamos, dieciséis, el resto, pues, muy poquitos. Como vemos. Ahí Alisson Rieske. Por cierto, que vi una cosa que me llamó mucho la atención. Lo he intentado corregir, pero claro, estaba Paula Badosa por aquí. Pero claro, en una edad que no era la correcta. La he corregido en el fichero. Claro, que ahora que tiene ocho años está en el circuito junior. Y desde que, bueno, pues había conseguido sus resultados más o menos decentes. Esto ha hecho que sus stats bajen, bajan al mínimo, menos un poquito los mentales. Y está perdiéndolo todo ahora. Cae en primeras rondas de clasificación en todos los torneos porque pierde fácil. Así que, bueno. Tirar unos cuantos añitos hasta que pueda salir de ahí. Bueno, vamos a por este partido. Este es un jugador, ya es importante, de dieciséis años. Que nos supera, no mucho, pero nos supera en stats. Por tres de la base. No había pista. Bueno, conseguimos. Aquí ya se nota el golpeo, se nota otro tipo de... Bueno, dudé sin hacer cortado o verjada finalmente. Hay tantas problemas con el resto. No había tiempo de invertirse bien. Vamos, una bola franca, pero la falla. Error. De la alemana. Bueno, ahí. La vez que nos colocamos mal en la hora de golpear, hay que ponerse ya el mono de trabajo. Bueno, y cuando se las juega está fallando esos palos que se está jugando. Se le queda en la red. No llegamos. Ha tenido bastante suerte ahí. Aquí un poco al cuerpo y se lo come. Aquí cambiando con el servicio. Y eso le hace fallar. Y eso le hace fallar. Qué edad. Qué edad. Pudimos defender más. Está fallando bastante cuando ataca. Hay que ir pasando bolas. Qué edad. Qué edad. Qué edad. Qué edad. Qué edad. Queda muy cortita. Qué edad. Qué edad. Qué edad. No estábamos moviendo el sitio Ha sido un partido más complicado De los que hemos tenido hasta ahora Uff, tocando cinta De un winner No se saque red No ha podido ser 40 nada Iniciamos correr Y falla Horroso Tengo Buscar ese resto paralelo Complicado siempre ¿Qué me queda? De no aguantar el intercambio Por Karolina Priskova Se va cutiendo ya Vamos a ubicarse en la como Podernos plantear Nuevamente subir El nivel Vale, intercambio Aguanta 15-30 No duda ahí en esa bola blanda Vale, muy bien Sale ese apuro Bastante bien Bastante rápido Uff, que saque Bueno, tenemos ese 15-30 Que lo ha resuelto Francamente bien Vale Mucho hueco en el panadelo No fue una buena derecha Tampoco Tengo claro que Variando servicios Variando fuerzas Destinos No podemos hacer fallar Buen ángulo Mira ese paralelo Complicado también De ejecutar Bien, ahora que ha sido un buen servicio Tenemos un punto bastante fácil O sea, se va Pues 40 iguales Otro error Tengo algunos errores de más Bueno, salvada Mundo delicado Mundo delicado Ah, no, me estaba atacando, me estaba muy bien. Me ha aguantado muy bien Carolina Bliskova. Ya llovieron, que repetíamos. Difícil este servicio. Mal, regalito, viene bien. Bueno, aguantando bien. Tres iguales. Tres iguales. 15 horas. 15 horas. 30, 15. 15 horas. Uff. Está ganando fácil el Shosaki. Quiso buscar claramente el contrapié. Pero no lo controlo, es el que tiene una red. Tres. Uff. Está empezando a golpear y a acertar. Que a esos se le estaban quedando, se le estaban fallando en principio de partido. Y es sástima que les respondes el resto. Uff. Entra por poquito esa derecha. No. Suficiente. Uff. Uff. Ya lo juega. Se equivoca. No. Iso quería, eso quería, que se lo jugara. Con un saque más blandito. O. No la equivocamos, no se precipitó. Vamos a ver que se nos juega y nos hace un regalo. No era esta, era la anterior sí. Terror, estamos complicando con el servicio sin ser muy buenos y es así. Bueno, sufriendo, pero aguantamos. Uff, línea por fuera. Cortadito se equivoca, nada 30. Y se le queda nada 40. Fortunidad de oro. Tiene que jugárselo. A la derecha. Golpe de aceleración. Uy, esta no tocaba, esto ha sido un golpe normal además. Uy, qué mal, qué mal, qué mal. Tres bolas de break desaprovechadísimas. Uy, qué mal tocada. Y ya se va. Uy, qué mal. Buena. Cortadito. Acelerando. Abriendo ángulos. Ah, y ahí me he equivocado. Esa es buena. Y ahí me equivoco. Acelerando. Vale, que me llamo de bola. Me lo gana. Bueno. Hastiado, que si nada 40, eh. Bueno, primero. Otro primero que se come. Ahora vamos a la primera, pero luego habría mucho ángulo. Lo que se ha sacado ahí. Tento personal para pasarlo lista. Grosísimo. Pero vuelve a regalar. aquí derecha cinco iguales décimo revés cruzado que nos hace estábamos muy atrás ha visto para hacer un golpe corto pone ya 30 nada nos regala esta doble falta a meter presión muy que se queda cortísimo no 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 tocaba eso bueno está tensa aunque no tienes tres pero dos dobles faltas en este juego fantástica derecha de aceleración 40 iguales y otra derecha deja clavada bola de brek pone derecha para meter presión y lo hace break seis cinco y cada que ya está como se la juega tenemos un saque así blandito y i y i i y i i Ahora sí que tiene todo el estrés del mundo. Y eso se le va a cuarenta nada. Tres bolas de partido. A los pies, pero defendemos bien. ¡Uy! ¡Nos pasa! Tendiendo efectividad en la... Voy a esperar este saque suficiente. 7, 5, 78% de los primeros. 8 ganadores solo por 15 y 10 errores por 24. Mal en res. Costaba un poquito más. Pero seguimos. Nuevas semifinales. Esta vez. Ante una de las quali. Slater. No ha jugado nada. Ha jugado solo en la clasificación de A1. Se ha empezado a jugar tarde. Ahora también con... Bueno. Estad muy... Inconsistentes, ¿no? Pero bueno. 18 o 17 años. Buenos golpes especiales. Y bueno. Que nos lo pondrá complicado. 7, 2 en su año. Para arriba la número 1 en la número 13. Bueno. Vamos asentando. Y creo que va a ser hora de volver a subir ya el nivel. Ahora que parece que nos vamos asentando. Y... Y nada. Seguiremos un poquito... Vendo a ver hasta donde llegamos. Y alternado ya a grados C. Y ya ampliando un poquito más la... En las de abajo quizá alguno más. Pero de arriba hay demás. 9, 10. O menos. He hecho poco lo normal, ¿no? Tema con... Dos semanas. Incluso seguidos. Y ya con... Algunas semis. Aunque... Si... Llegaron a final. 14, 16. Casas de victorias. 16 derrotas. Así que nada. Estamos aquí. Y bueno. Seguiremos viendo un poquito. Como vamos avanzando. Así que... Me conto nada más. Me despido. Hasta luego. Un poquito. 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 Gracias.